Aquí estamos en el desfile ecuatoriano en la Ferry Street, Newark, New Jersey. ¿Cuál es su nombre? Pepe Segovia de las redes sociales. En realidad es un honor estar aquí presente en un desfile donde estamos haciendo historia de los ecuatorianos. Se acaba de dar nombre a una plaza en Newark, Plaza Ecuador, del consulado ecuatoriano por la honorable ministro Jessica Scala. La verdad esto es algo para nosotros los ecuatorianos tenemos que sentirnos orgullosos de estar presentes en estos desfiles. Demostrando a las demás comunidades que estamos haciendo una fuerza política. Estamos unidos, estamos levantando la cultura ecuatoriana latinoamericana. Y Newark es una ciudad que realmente está localizado la mayoría de los ecuatorianos en New Jersey. Y la verdad que tenemos nosotros muchos talentos, muchas personas en la política y hay que apoyar en estos desfiles importantes ecuatorianos. ¿Algún mensaje para el público? Sí, hay que seguir unidos, hay que ser los más fuerzas. Necesitamos hoy unirnos más en estos festivales, en los festivales, en los desfiles, en los eventos culturales. Por favor, se los quiere y vamos para adelante. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Reportaje de Nicol Nivelo para RadioItvLaz.com